No, ¿qué estás trabajando? ¿Es domingo? Los domingos en la pizzería se trabaja siempre. Porque es un fracasado, Pablo, y tiene que trabajar para vivir. Yo estoy orgulloso de mi trabajo. ¡Sí! ¡Tú me harás miedo, Rafael, eh! Pero no, los trabajos se respetan. El trabajo dignifica, Rafael. Pero vos no dignificás, vos das lástima. Ay, Rafael, no digas eso. Desde que estás en la serie, nunca te vi trabajar, Rafael. ¿Y ustedes, alguna vez lo vieron trabajar? No. Desde que estás acá, le robás todo el dinero a Maite. Mentira, yo trabajo, pero a escondidas. Es verdad, Rafael, te aprovechás de mí. Por lo menos no reparto pizza como vos. No necesito hacer eso. En mi familia, mi padre era delivery. Mi abuelo, mi tatara tatarabuelo, que inventó la bici para repartir pizza, también. Es algo que se hereda de padre a hijo. Y mi hijo va a repartir pizza. ¿Cómo vas a tener hijos? ¿Cómo lo vas a mantener repartiendo pizza? Ni siquiera estudiar, pobre nene. Que estudié repartapichas. Ay, me das pena vos y toda tu familia. Pizzeros. ¿Sabés qué, Rafael? Mejor me voy. No me junto con gente vividora. ¿Dónde trabajar, mulo? Yo no quiero tener hijos tampoco, eh.